¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos a reaccionar un extracto de Pablo Franco, donde habría estado Fran Cuesta y otra compañera de YouTube en el cual han estado debatiendo un poco sobre la sentencia de Daniel Sancho. Claro, ocurre una cosa. En este caso, Fran Cuesta siempre ha dicho que cadena perpetua es lo poco que le podría caer en base a la experiencia que él tiene. Pero claro, también hay otra posibilidad que sería el tema corrupción. A él lo vivió en primera carne con su exmujer Yuji, con lo cual si no fuera porque al final vieron que el juez era corrupto por otra cosa, todavía seguiría a lo mejor Yuji en la cárcel o habría fallecido en el intento. Con lo cual es bastante importante las nuevas palabras de Fran Cuesta de última hora, en la cual al visitar a Pablo Franco en su canal de YouTube, por si queréis suscribiros, pues bueno, advierte de que esas cositas raras que estaban viendo, si al final no hay una sentencia en firme con respecto a la pena de muerte o cadena perpetua, no es que fuera raro, es que habría algo oculto detrás de todo esto, vamos, una especie de pacto, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que dice Fran. ¿Sabes? Empieza el tío como diciendo, no quería llamar tercermundista a Tailandia, pero como diciendo que no es un país equiparable. Bueno, al final del día yo os explico, mira, básicamente, todo lo que hay alrededor, todo el circo que se ha montado alrededor, a lo mejor le importa una mierda porque no se entera de eso. Dos, estamos hablando de un juicio en el cual se está juzgando una persona por asesinar y descuartizar a una persona, que mucha gente puede ver el tema del descuartizamiento desde el punto de vista legal, como, bueno, es que solo es un año y medio, no sé qué, pero una persona normal no descuartiza a otra persona, ¿vale? Estamos hablando de un juicio sobre alguien que comete un crimen en la zona más turística de toda Tailandia, estamos hablando de un juicio que ha habido 3, 4 o 5 en los últimos años en los cuales todo se ha dado pena de muerte. Por lo cual, claro, ya está advirtiendo, siempre se ha dado pena de muerte, pues sí, que luego está conmutado cadena perpetua. Lo lógico es que con todos estos condicionantes, con toda esta hemeroteca y con todas las pruebas que había, si no hay algo similar y al final es, por ejemplo, como lo que está diciendo Jordi Martin, el paparazzi, ¿no? Que tiene información que ha estado allí desde agosto, en los momentos, en las fases importantes de los juicios y desde que comenzó todo, que dice que podría estar en la calle, no en España ya, sino en la calle, en 6 o en 8 años. Hombre, ¿qué queréis que os diga? No es que haya algo raro, como aquí titula Pablo Franco, sino algo rarísimo, ¿no? Se pueden hablar muchas cosas, se pueden decir muchas cosas, pero hasta que no haya un veredicto, todo lo que se hable no tiene sentido, es todo mierda, porque los jueces al final ni escuchan la televisión ni ven nada, o sea, a lo mejor el fiscal, a lo mejor el otro, pero el juez le da igual, es decir, hay datos como la primera confesión, que siempre es la más certera, porque es la que se pilla sin abogados o sin... Es importante, esto es importante porque independientemente de la estrategia judicial que se tengan, como ya me dijo en una ocasión Borja Moreno, el psicoforense, el forense, oye, han estudiado una carrera los jueces, en Tailandia también se estudia una carrera para ser juez, claro, tontos no son, la primera confesión sin abogado, sin estar asesorado, esa le da mucha validez, en ningún momento nadie le dijo, ni Marco García Monti ni nada en aquel entonces, porque todavía no eran sus abogados, oye, di esto, no diga, espérate, con lo cual aquellas primeras declaraciones, son normalmente la más realista, la que menos mentira puede haber, ¿no? No sin abogados, pero sin un abogado que te esté diciendo, no digas, no hables, no digas, no hables, ¿no? Entonces ya cuando lo dices, cuando todo te cuadra y tal, y cuando en las mismas circunstancias, o incluso no tan claras, se ha condenado a la pena de muerte, da igual lo que diga un abogado o lo que diga otro. Que no hay pena de muerte y hay de repente cadena perpetua, eso es que se ha llegado a un acuerdo de alguna manera, y bueno, pues es algo que si lo han conseguido, ole sus cojones, ¿vale? Pero es o pena de muerte o cadena perpetua, yo creo que es pena de muerte. Que no es pena de muerte y cadena perpetua, han comprado al juez, al fiscal o a alguien, es así de claro. O sea, ya lo está advirtiendo, si no es cadena perpetua o pena de muerte, como poco, lo han comprado, está clarísimo. Y la hemeroteca nos dice que lo lógico es que sea pena de muerte, porque es lo que en casos similares se ha estado sentenciando, dictando, con lo cual todo lo que no sea moverse en esa horquilla de la pena de muerte, cadena perpetua, sería haber llegado a un acuerdo como el que se está hablando, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver esta semana, me imagino que una vez que pase este fin de semana, esta semana, si es verdad que Jordi Martín dice que hay un testigo que habría sido comprado por Rodolfo Sancho, lo tenéis en vídeos anteriores míos del canal, pues bueno, uff, sería un pelotazo. Además, con prueba de transferencia bancaria de Rodolfo Sancho a un testigo comprado. O sea, estaríamos hablando de ilegalidad por todos lados, tanto por el juez, que si al final ha llegado un acuerdo también y ha sido comprado y dictamina algo que sea de 6 o 8 años, como estaban diciendo, más este testigo comprado y a sabiendas de que lo supiera el juez, tampoco hace nada, hombre, que quede que os diga, corrupción. Sí, que se habla de que en Tailandia hay mucha corrupción, pero si es que ya hay policía y justicia corrupta, uff, ya entonces no entra ganas de ir para allá para nada, ¿eh? Pero ni para que te metan algo en la bolsa o en la mochila, o imaginaros, ¿no? Con tal de meterte en la cárcel o cualquier cosa, ¿no? En fin. Porque no hay, o sea, y dentro de la opinión pública, en Tailandia, no se entendería. Es decir, no se entendería. ¿Que se puede comprar todo en Tailandia? Pues sí, pero no puede romper la reputación, primeramente, de la policía. Claro. O sea, lo que ha jugado la parte de la defensa es muy peligroso, porque llevan más de 6 meses intentando romper la reputación de la policía. Ellos se olvidan. ¿Tú sabes cuando dicen en España, ¿y de quién depende la fiscalía? Vale, yo ahora te digo, ¿y de quién depende la corrupción en Tailandia? No. Entonces, cuando tú estás jugando a eso, por eso que, mira, hay una cosa, la madre se enteró muy bien de cómo funciona Tailandia en tiempos, y no ha dicho una puta palabra. La han echado paulado. Bueno, yo no sé si es por eso o porque la madre no tiene nada que ver con el padre. O sea, Silvia Bronchalo, que queréis que os diga, yo creo que es por una cuestión de coherencia, ¿no? Bueno, yo no quiero hablar de este tema, me vais a perdonar, sé que me conocéis, sé que esto genera cierto interés, pero como entenderéis, yo lo estoy pasando mal, mi hijo está en esta circunstancia, no sé cómo se ha llegado a esto, lo estoy pasando mal y no quiero hacer declaraciones. Bueno, se le ha preguntado todos los días, no ha hecho declaraciones, como ella bien dijo, quitando hace dos o tres semanas que regaló una pequeña exclusivita, ¿no? En el aparcamiento a Telecinco y listo, y ya está, no ha vuelto a hablar nada más, ¿no? Pero yo creo que es por coherencia, no porque se haya enterado de cómo es Tailandia realmente, sino por coherencia de que ella es así, ¿no? El otro día lo que dijo, cuando le dijeron, ¿cómo ha ido tal? ¿Qué dijo? Preguntarle a su padre. ¿Por qué? Porque es el que lleva todo y el que ha hecho todo. No, no, eso está claro. Llegó un mes antes a la isla, antes del juicio. Pues supongo que habrá hecho contactos con la señora esta, con la Liz, habrá hecho contactos por toda la isla. Y claro, en Tailandia te pueden convencer de que te van a ayudar, que tú pones dinero para esto, que tú pones dinero para lo otro, que si dame dinero para una fianza, que si dame dinero para no sé qué. ¿Sabes lo que pasa? Yo me pongo en el caso de que yo fuera juez. Aquí, en Tailandia o en donde sea. Es decir, y que a mí me gusta vivir bien y que yo acepto sobornos porque yo lo que quiero es vivir bien y tal y cual. Hostia, si yo hago 200 juicios al año, no me voy a dejar sobornar precisamente en el que tengo a toda la puñetera televisión del mundo pendiente de mí. No, no, total, total, total. Pero claro, es que es lo que estaba diciendo André Frank, todo tiene un precio. Es verdad que este juicio es muy mediático y puede ser un escándalo, pero claro, el soborno de un juicio por un atropello, a lo mejor, por poner un ejemplo, a lo mejor son mil euros y traspasado a su moneda, a los pads famosos, y a lo mejor aquí estamos hablando de que a lo mejor le han untado 30 o 40 mil euros en manteca, ¿no? Claro, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Es que allí con 40 mil euros, pues a lo mejor te soluciona la vida. Aparte, aparte... Te digo, eh, te estoy diciendo por decir, no tengo ni idea al cambio si allí 30 mil o 40 mil euros te solucionan la vida, pero bueno, que te hacen una persona nueva. Aparte que si te pillan, si al final te pillan... Te matan a ti. No sales de la cárcel. Claro. Eso de que lo han intentado comprar de alguna manera algo, no te digo que no. Seguro. Seguro que han contactado con gente que, bueno, que les habrán dicho, pues lo típico, a mí me ofrecieron de todo. O sea, a mí me ofrecieron de todo cuando yo ya estaba en la cárcel. Hasta un tío me ofreció, yo te la saco de la cárcel con un equipo, la sacamos, la metemos en un avión, no sé cuánto. O sea, te ofrecen de todo. ¡Guau! Eres tú luego el que quieres... Como una película, vaya. Hacerlo, no hacerlo, o creértelo, no creértelo. Pero obviamente, todo lo que se está hablando, que hay cosas raras, todo depende de cómo lo veas. Puede haber cosas raras, sí. Yo cuando decía lo de que el fiscal y el abogado comen juntos, pues no me parece raro. En Tailandia tampoco me parece raro. Y en una isla pequeña tampoco me parece raro. Se conoce todo el mundo. Pues aquí también lo hacen. Sí, sí. Aquí también lo hacen. Es normal, es normal. No es una cosa... Es normal. Sí, al final los abogados y los jueces se conocen. O sea, permanentemente están en la misma sala y al final se conocen. Van normalmente al restaurante o bar más cercano, como que más gusta o más pijolis y ahí pues se suelen ver, se suelen quedar y ya incluso se puede forjar una amistad. No debe de ser esto muy ético, pero oye, la vida es así, ¿no? Bueno, a ver, aquí no es normal. Bueno, ya como empiezan a hablar un poco ya de otros temas un poco más globales, lo vamos a dejar por aquí. Pero bueno, nos quedamos con lo que ha dicho Franco. Esta ya está advirtiendo de que podría no ser cadena perpetua o pena de muerte. Pero eso sí, advierte que si no es así, si no en ninguna de estas dos condenas, sobre todo la pena de muerte, que es lo que en casos similares se habría dado en los últimos años, estaría hablando de que seguramente habría habido algún tipo de pacto de acuerdo, por ende corrupción. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.